Después de esto, como negatividad, cuando Cristo ha hablado contra estos, pero implacablemente siempre, y ha anunciado, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, es decir, yo vengo a decir, a hablar de una religión, por decir la palabra y entendernos, vengo a hablar de una religión que invierte los términos. Hasta ahora, el hombre está por aquí abajo. Pues ya vengo a deciros que todo esto está por debajo del hombre. Eso es la religión de Cristo. Es una inversión. ¿Ven cómo no se puede llamar religión? Lo contrario de religión no es religión. Y Cristo explica lo contrario de religión. Ahora ya se entiende, ¿no? Y añadamos que una vez que se ha cebado y ensañado en toda esta gente, luego tiene la desfachatez Cristo de anunciar. Y después de acabar con todo esto, os digo otra cosa. Vendrán de Oriente y Occidente prostitutas y publicanos que os pasarán delante en el reino de Dios. Ya basta. Ahora ya basta. ¿No? Ya. ¿Qué pretende entonces el Señor? Digo que lo diré en la segunda parte, pero pónganlo de esta manera. Ya lo he explicado otras veces, pero se llevarán la pintura adentro y la recordarán. Las religiones de la Tierra, o el hombre en las religiones de la Tierra, se mueve en la superficie de una realidad que llamamos el sentimiento religioso. Como saben... No me falta el nombre. Un historiador alemán de hace muy poco tiempo ha estudiado muy seriamente la simbología. Biedengren, la simbología de las religiones. Esta es la simbología y la religiosidad. El hombre tiene religiosidad, tiene una expansión hacia arriba y hacia más siempre. Y en la religión se mueve por aquí. Y por aquí, por esta superficie, el hombre se llama judío. Judío es aquel que se mueve por aquí. Y aquí se llama, pues, musulmán y se mueve por aquí. Como ven, hay oposición, por ejemplo, entre el judío y el musulmán, por ejemplo, hoy. Y viene el cristiano y se mueve por aquí. Y viene el sintoísta y se mueve por aquí. Bien, y dan vueltas. Y está claro que mientras das vueltas, el judío y el cristiano, pues, se miran y dicen, fíjate qué diferentes somos. Si la circunferencia es grande, pues, me saque ahí mil kilómetros entre el judaísmo y el cristiano. Fíjate qué largo. Y claro, y este le dice, pero tú eres tonto. Y este, pero tú, el tonto, eres tú, ¿no ves qué? Y luego el judío mira al musulmán y dice, fíjate qué distancia, qué tonto. Yo soy evolucionado, pero es que es corto. Y viene el sintoísta, los japoneses. Y la vida de la religión en la tierra no es más que esto. Se pasean por la superficie y, claro, al estar en la superficie miden las diferencias y se oponen. Este es enemigo de este en cuanto se opone, en cuanto es diferente de él. Viene Cristo y ¿qué hace? Y te dice, bueno, pues, dentro de todos estos que se pasean por ahí por la cáscara, yo coloco a los míos, el cristiano también se coloca por la cáscara. Ah, no. No, no. El cristianismo está ahí. Este es Dios y su palabra. El cristiano no se pasea por aquí. Si se pasea por aquí, se llama cristiano y no lo es. Esto es otro tema. Por aquí están todo aquello, las religiones de la tierra. Estas son las religiones. Y pierden el tiempo porque llevan miles de años, miles, pienso los orientales, son anteriores a Cristo, miles de años moviéndose por aquí y viendo las diferencias. Y venga a pasearse y a darle vuelta a la circunferencia. Y viene Cristo y dice, nada de esto, lo que acabo de decir. Esto. El radio es lo que interesa. Es decir, que si el judío fuera judío, debería, en vez de tirar misiles a Hussein, el judío, en vez de matar al musulmán, se decidiera a meterse por el judaísmo hasta el cogollito, llegaría al cogollito del judaísmo. Y si el musulmán, que le pega tanto al judío, en vez de oponerse al judío, se metiera a profundizar en su religión, llegaría al cogollito del musulmán, que está aquí. Y si el sintoísta, en vez de perder tiempo dando vueltas por ahí, se metiera en profundidad en el sintoímo, llegaría al cogollito, que es aquí. Y si el budista, que pierde tanto tiempo ahí, se metiera a ser budista, ¿verdad? Y luego te dices, y todos dan el mismo punto, de este vengo a hablaros, dice Cristo. Ya está. Ya está. La religión es la unión con Dios, y Dios no está en la cáscara, es el centro de las cosas. Mira si es fácil. Luego el cristiano no se mueve en la dimensión de las religiones de la tierra, que son opuestas y diferentes. El cristiano es aquel que viene a decir, vuestro Padre del Cielo es uno y solo, y está en medio. Por tanto, el judío no es cristiano. ¿Por qué? Porque no es suficientemente judío. Que si lo fuera de verdad, toparía aquí. El cristianismo es el cogollo del judaísmo. Y el musulmán no es musulmán, no porque no sé qué, porque no es musulmán suficientemente. Y por esto Cristo nunca convirtió a nadie, se han dado cuenta. Los que quieran venir conmigo, dejar el judaísmo y seguirme. Jamás. Los apóstoles fueron judíos toda la vida. Nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta. Los cristianos, cristianos de verdad, los discípulos del Señor, son judíos sin convertir. O mejor dicho, convertidos de tal manera que habían dado en el cogollo. Cristo no pide. Tú, te viene un musulmán y dice, yo quisiera... Y tú dices, ¿quieres ser católico? Pues ya te... Lo primero que hay que hacer es abdicar de tu religión. ¿En nombre de qué? Y Cristo dice, no vine a destruir nada de lo antiguo, vine a dar plenitud. ¿Cómo que abdicar de tu religión? Tú eres musulmán. Pues, procura hacerlo de verdad. Y algún día te encontrarás aquí. Y dirás, ah, eso es, eso es. Y eso es el cristianismo. Ahora, desgraciadamente, lo que hemos de decir hoy es, al musulmán, tú procura ser buen musulmán y un día te encontrarás aquí. Y al judío. Tú procura ser buen judío y profundizar en el judaísmo que los verdaderos judíos, como Cristo, llegan al cogollo. Desgraciadamente hay que seguir decir al cristiano. Y tú, si quieres ser buen cristiano, profundiza por aquí y llegarás al cristianismo, que no eres cristiano. El padre Kolbenbach, antes de ser general, estuvo muchos años en el Líbano y conoce el mundo musulmán muy bien. Dice así, los creyentes musulmanes están a punto de lanzar un desafío crítico a la privatización de la religión. Ya lo están lanzando. Ahí somos vulnerables. Nos hemos hecho propietarios de la religión. Yo acabo de decir que no solamente no somos propietarios, sino que no la tenemos. O sea, que va muy bien, va muy bien. Para aquellos que se asustan, que lo sepan. Pero estos que tienen en propiedad la religión, pues tenemos un desafío de los musulmanes. Están a punto de lanzar un desafío crítico a la privatización de la religión, como a la secularización de la vida pública. Esto también sucede en Occidente. Somos muy seculares y olvidamos la religión. Por otro lado, ¿qué parece caracterizar nuestras sociedades? Su sentido de la comunidad, hablaremos también en un contenido de la comunidad que es vital para el cristiano, su sentido de los musulmanes, su sentido de la comunidad podría también contrarrestar las tendencias hacia un individualismo religioso nocivo. Eso es perfecto. También vendrá individualismo religioso nocivo. El cristiano tiene como religión, ahora viene lo positivo, qué bien me va de la mano del padre general de mis adversarios, que son mis amigos. Qué bien me va. Cuando Cristo ha desarbolado todo esto con tanta furia que le ha costado la propia vida y él lo sabía y no se dio, porque, claro, la sorpresa podía haberle hecho remitir un poco en el ataque. No, no, él sabía que lo iban a matar, pero no se dio, porque justamente es el revelación de Dios. Estoy muy serio, queridos amigos. O sea que Dios viene, se revela, nos dice su última palabra y dice todo este lío y tinglado que tenéis armado de religión no tiene que ver conmigo. Eso ha dicho Cristo. Ya está bien. Ya está bien. O si tiene que ver, está aquí pintado, como punto de partida funcionaría. ¿Ves? Pero yo estoy aquí, ¿eh? Yo no ando por la superficie, yo soy el centro. Yo estoy aquí. Si la religión tiene algo que ver, es como punto de partida. Ya lo he dicho. Puedes engancharte aquí, pero a condición de que vayas enganchando más arriba cada vez. Eso es fundamental. Cristo es revelación del Padre y Dios está diciendo lo siguiente. La religión tal como yo la conozco y la vivo, la de los estivas y pariseos de su tiempo, no tiene que ver con la religión. O si se quiere, si queréis llamar a esto religión, lo que yo os propongo, llamadle centrismo, no conviene decirlo, pero llamadle lo que queráis, pero religión no. Si la religión es esto, yo no vengo a hablar de esto. La religión para Jesucristo es, bueno, cito a San Pablo, que es un buen traductor de Cristo en la Carta a los Romanos. La religión es un pedagogo. San Pablo le llama la ley. Ya sabéis que en la Torá, para los judíos, la ley es el código religioso. Ahí está. Bueno, pues la ley es un andador, como un niño pequeño. Bueno, y si tú quieres que el niño camine bien, pues le ponen los andadores y el que no sabe caminar, camina y aprende a caminar con los andadores. Es el andamio. Son necesarios para caminar. Pero, ¿qué dirías tú si me presentara yo con los andadores? Pues, este camina mal o no sabe caminar o es un niño o está loco. No toca venir con andadores. Muchos creen que Cristo vino y dijo, la religión, la ley, cito a San Pablo, son unos andadores, ven, un medio para llegar a un fin. La religión te enseña a caminar. No es el camino. El camino soy yo, dijo Cristo. Ego zumbía. No es el camino. Te enseñan a caminar. Luego tú vas de caminar. Tú vas con Dios. La religión te enseña a caminar. Pero es lo que muchos hemos entendido. Viene Cristo y dijo, la ley es un pedagogo. Una vez que estás instruido, deja la ley. Bien. Y Cristo abolió la ley. Sí, señor, la abolió. Y, a cambio, en el lugar de la ley abolida, puso la ley cristiana. Esto es lo que no debe decirse. Al lado de la ley abolida, Cristo no puso nada. Es decir, y es lo mismo, lo puso todo, como ahora. Puesto la segunda parte para no asustar. No puso nada. No es que Cristo vino y quita una ley y dice, no, esta no, esta. Y lo pensamos así, ven. Estos no. Estos. Pues es lo mismo. Esta es la traducción de hace cincuenta, de hace dos mil años. Y el cristiano no ha entendido, bueno, un cristianismo superficial, esto de Cáscara, ha entendido que Cristo vino, quitó la ley y puso otra. Y Pablo dice, la ley, seguir la ley, es el pecado. Claro, es verdad. Estar en la ley, cumplir la ley como los fariseos, es estar en pecado. Cristo lo había dicho el fariseo. ¿Qué? Suena mal, ¿verdad? Pues no, no digan que sí, que suena mal, porque está feo. Ha de sonar bien. Es cristiano esto que estoy diciendo. La ley no salva a nadie. La ley es una denuncia de pecado. Esto es San Pablo a los romanos. Fíjense. El niño viene con unos andadores. ¿Qué son los andadores? Denuncia de que el niño no sabe caminar. Un pecado, está en un defecto. Me presento yo con andadores. ¿Qué son los andadores? Denuncia de que yo no sé caminar. O que estoy moco, peor todavía. ¿Lo ven? Pero el cristiano que para caminar necesita una religión, andadores, es que no es cristiano, porque ser cristiano es haber matado al pedagogo, ¿ves? Los andadores. Como ya camino, no es que cuando yo ya sé caminar me quitan los andadores y me ponen otros. Me quitan y no me ponen nada, porque ya los he integrado. El cristianismo, si es religión, repito, cada cual dirá lo que quiera, yo digo que no para no confundir, el cristianismo si es religión debe entenderse así. Las religiones de la tierra son unos andadores que hay que superar como el niño. Y una vez que aprendes a caminar gracias a los andadores, evidentemente, los andadores son denuncia de pecado, ¿eh? Mientras los llevas te denuncian los andadores. Este no sabe caminar. Una vez que sabes caminar te quitan los andadores y te ponen no te ponen nada. Y entonces, ¿cómo camino yo? Pues haces desde dentro lo que te hacían desde fuera los andadores. En esto Cristo es maestro, ahora lo verán enseguida. O sea que Cristo desarbola todo el tinglado de las religiones, no las mata, las religiones subsisten y están vivas aquí como puntos de partida, eso le vale. Cristo no va contra la religión como tal, sino que va contra la religión como terminal. Yo soy musulmán y basta. No basta. Tú eres musulmán para llegar a Dios. Yo soy cristiano. Si cristiano significa aquí, basta. Eso es verdad. Ahora, si cristiano es aquí, que es donde estamos, no basta. Yo soy cristiano para, y de luego un cristiano hoy dirá, yo soy cristiano para ser cristiano. Eso está bien. Cuando la ley actúa como los andadores, resulta que tú tienes unos fallos, el niño que no camina, y la ley desde fuera te va dictando, pues te va indicando el camino, te va dictando leyes que tú aceptas y vas caminando con la ley. Es decir, la ley es exterior, por esto es denunciadora de pecado. Cuando viene Cristo, anula la ley que tú ya has asimilado y en su lugar, ¿qué pone? Dios que no pone nada. Y vean ustedes la maestría de Cristo en un texto de San Mateo que ustedes conocen, hemos citado otra vez, que ahora tiene un relieve especial en lo que estamos diciendo. Se presenta un judío a Jesús y le dice, Señor, ¿qué he de hacer para salvarme? Judío auténtico, porque pregunta, ya les dije otra vez, cuidado con preguntar, procuraremos hacer diálogo cuando esto esté más claro, pero cuidado con preguntar porque las preguntas denuncian. Fíjate, el fariseo dice, Señor, ¿qué haré para salvarme? El fariseo, el judío, un judío joven además, se presenta al Señor, ¿qué haré para salvarme? Fíjense la pregunta, ¿qué haré? El judío da a entender que para salvarse hay que hacer. ¿Está aquí? ¿Está por aquí? ¿Dar vuelta? Ya está mal la pregunta. La salvación no es cuestión de hacer. Claro que habremos de hacer muchas cosas, pero el cogollo no es hacer. Si uno no puede hacer nada, se puede salvar. Fíjate. Fíjate, la pregunta ya es delatora del interrogador. Está en una ley, es un judío, y como para el judío la salvación se hace cumpliendo la ley, el judío pregunta según su ley. Señor, ¿qué haré para salvarme? Y ahora fíjense cómo Jesús es maestro. ¿Qué le diríamos nosotros? Pues hacerte cristiano, guapo. abdicar, primero abdicar de esa porquería de religión del judaísmo y después veremos lavadito si te admitimos. Ah, no. Y es Cristo, palabra de Dios, revelación al hombre, no lo pierdan de vista. Señor, ¿qué haré para salvarme? Y Cristo dice, como preguntas mal y preguntas desde el judaísmo, fíjense que esto es palabra de Dios, ¿eh? Cumple los mandamientos que son judaicos, el deuteronomio, los mandamientos. Cumple los mandamientos. No engaña a Jesús. O sea, que un judío que cumple sus mandamientos se salva. Ni conversión, ni nada. Es decir, que el judaísmo, el judío, que se mete por los mandamientos cada vez más fiel, más fiel, más fiel, al final llega, ¿ves? Se salva. ¿Qué haré para salvarme? No eres judío, cumple los mandamientos. El cristiano de hoy sabe decirle a un japonés, a un sintoísta, que se preguntar, ¿qué haré para salvarme? ¿Tú qué le dirás? Ven, te presentaré a un cura, jesuita, y verás tú. La respuesta cristiana es, ¿qué eres tú? ¿Sintoísta? Procura ser sintoísta. Y ya, no, es que si eres sintoísta de verdad, llegarás al cogollín, y el cogollín se llama cristiano, ¿eh? Lo que pasa es que no lo sabrás, que lo eres, pero lo eres. Al revés también se da, muchos saben que lo son y no lo son. Tú serás al revés, tú no sabrás que lo eres, pero lo eres. Tú escoge, a ver, a ver qué es mejor. ¿Ven cómo la religión otra vez da la vuelta? Un sintoísta, buen sintoísta, que se va por el radio, es cristiano, sin saberlo. Y un cristiano, mal cristiano, que va por la superficie, no es cristiano, y no lo sabe, que no lo es. Bueno, pues Jesús dice, cumple los mandamientos. Pero ahora, como su gran maestro Jesús, fíjense, le va a desmontar los andadores, los mandamientos son andadores, ¿eh? Claro. Tú quieres ganar la salvación, y como cogeas, pues te pones un andador, que son los mandamientos, y llegas. Cumple los mandamientos. Pero de propina, Jesús, como ha visto que ha preguntado mal, y en vez de decirle, mira guapo, suspenso, en septiembre nos veremos. No le dijo esto. En vez de decirle que preguntaba mal, le cogió por donde tocaba. Pero fíjense en la palabra, qué perfecta. El muchacho ha preguntado, Señor, ¿qué haré para salvarme? Suponiendo que para salvarse hay que hacer. Y Jesús dice, los mandamientos. Pero te voy a dar una propina. Mira, si quieres ser perfecto, lo ha cogido, del hacer al ser. Eso es fundamental. Eso es cristiano. El ser es el cogollo del hombre. El judío preguntaba por aquí, y Cristo pensó, hijo mío, cuántas vueltas inútiles estás dando. Pero en fin, llegarás, no te preocupes. Eres tontito, pero llegarás. Ahora, si quieres ser, lo colocas. Ya está. Ahora ya está colocado. Cristianismo es ser. Entonces resulta que Cristo quita los andadores y que pone nada. Lo que antes estaba afuera, te lo coge él, te lo mete dentro y te dice, ahora mira para adentro y desde dentro camina. Ser. El que se salva es el que es, no el que hace. Y es siempre, ser siempre se puede. Siempre se puede. Y por esto decimos, y decimos mal a veces, que Cristo que quitó la ley o los mandamientos, nos dio los mandamientos, la ley cristiana. Es decir, Cristo que quitó la ley judía, nos dio la ley cristiana. Hay que corregirlo. No es verdad. A menos, estamos hablando de la palabra religión, a menos que uses ahora ley en otro sentido. Cristo que nos quitó la ley judía, de la cual provenía él, no la sustituyó por la ley cristiana. No. No debe decirse así. ¿Qué puso al lado de la ley Jesús? Tenía autoridad. Él hablaba de la vieja ley. Oísteis que se dijo a los antiguos tal. Pero yo os digo que... Ah. Pone una ley. ¿Qué? ¿Sí? Síguele y verás. Habla de los mandamientos. Y luego dice, un mandamiento, ah, pues hay, hombre, ves como deja una ley, no es mal que respiramos, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis como yo os he amado. El amar es el cogollo del hombre. Él lo llama mandamiento para que lo entendamos. No son unos andadores de fuera. Es lo que más deseamos dentro del amor. Entonces, lo que antes nos conducía por el camino desde fuera, por leyes que se dictaban desde fuera sobre el hombre, ahora, Cristo lo ha puesto dentro y ha dicho. Lo que antes eran indicaciones desde fuera, ahora han de ser desde dentro. Ni dató. Pero... Dios.